Bienvenidos a una nueva cápsula semanal de inversiones de BCI Progrado de Bolsa. Mi nombre es Camila Cauciño, analista de BCI Equity Research. Hemos actualizado nuestra visión para el sector inmobiliario comercial al alza de la mano de una recuperación más aseverada respecto a lo que nosotros habíamos estimado anteriormente. De todas formas, mantenemos precaución en el sector debido a los riesgos que hay presentes en el corto plazo que estarían asociados a lo que podría pasar en marzo respecto a nuevas instituciones sanitarias, a pesar de que continúan siendo valorizaciones atractivas en el mediano plazo. Nuestras valorizaciones son consistentes con relevantes retornos esperados para las acciones durante el 2022. No solte, aconsejamos monitorear la materialización de riesgos de corto plazo para buscar un mejor punto de entrada y maximizar el retorno ajusteado por riesgo. La recuperación de resultados comenzó a verse durante la segunda mitad del 2021 debido a menores restricciones de movilidad. De esta manera, nuestras estimaciones presentaron una mejora tanto en ingresos como en evita para 2022 y 2023, presentando una recuperación más rápida respecto a nuestras estimaciones anteriores. Por otra parte, es importante considerar el alto componente fijo indexado en relación que tienen las compañías junto con contratos de largo plazo. Estimamos un margen evita para 2022 recuperándose hacia los niveles que tenían anteriormente, donde el 2023 estarían llegando a los niveles ya previos a la pandemia. De esta manera, nosotros adicionalmente estamos estimando que, en largo plazo, las realizaciones tendrían un impacto en torno a unos 100 puntos base debido a todos los cambios que están sufriendo en el sector retail. De esta manera, con todo, estamos asignando un precio objetivo 2022 2022 de 1.200 para Parque Arausco, de 1.300 para Amor Plaza y de 1.350 para el caso de Simpulsos Shopping. De todas formas, consideramos que el momento para estar en el sector se daría en marzo y, de todas formas, le estamos otorgando una recomendación de sobreponderar a todas las compañías del sector. Esto debido a que tienen valorizaciones bastante atractivas en el mediano plazo. Esto, de nuevo, esperando que se materialicen riesgos en el corto plazo durante marzo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición.